Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia ¿Sobre qué querías hablarme? Ah, hoy vienen a pagarme aquí por la mañana. Todas las semanas, religiosamente, me pagan aquí los 175 dólares de mi salario. Eso es muy importante para ti. Me alegro por eso. Sales mucho mejor que cuando estabas como ahora yo, en Hermanos Alrecati. En lugar de responder, René se lleva la copa a los labios y bebe suavemente el trago. Luego mira a su amigo y parece decidirse. Roque, pero no te llamé aquí para hablarte sobre eso. Bueno, pues adelante entonces. ¿Para qué me llamaste? Es que todo no son flores en el jardín del Señor. Es así como se dice, ¿no? Creo que sí. No, estoy seguro. Bueno, dígase como se diga. El asunto es que la cosa no es tan... no es tan bonita como la pintan. Ah, ¿no? Es que hay algún problema. El problema es que me dijeron que el agente del PUM está metida en trajines del tráfico de drogas. ¿Tú sabes lo que dice, René? ¿Estás seguro? Mira que esa es una cosa muy seria. Si ellos están de verdad metidos en eso y te involucras en ese tipo de negocio, estarás en tremendos problemas si los coge el FBI. No tengo aún la certeza de eso, Rocky. Solo son imaginaciones mías. ¿Imaginaciones? ¿Cómo es eso de imaginaciones tuyas? ¿Qué has visto en ellos que te hace sospechar? Hasta ahora nada en concreto. Es más, si de verdad están en trajines de drogas, mantienen muy bien la fachada. Y el montaje está muy bien hecho. Yo mismo he visto varias veces a un grupo de exiliados recibiendo armas pesadas en el pequeño bar en la planta baja donde radica el PUM. Y salir para el entrenamiento militar en varios vehículos. Además, Rocky, hace unos meses allá en Cuba la seguridad detuvo a uno de los cabecillas del PUM. ¿Te refieres a Humberto Real Suárez, verdad? Sí. Sí, me enteré. Me enteré de eso. Lo detuvieron cuando, acompañados de seis integrantes más del PUM, intentaban desembarcar un cargamento de armas y explosivos en una playa de Villa Clara. ¿No? Mataron a tiro al pescador que los vio cuando se infiltraban. Exacto. Y esa misma fue la causa por la que Humberto Real Suárez fue fusilado. Ajá. Oye, René, tú me aceptas un consejo. Por eso precisamente te llamé, Rocky. A ver, ¿qué piensas que debo hacer? No quiero problemas con la DEA. Mira, si esa agencia antidroga te agarra involucrado en eso, ¿te pudres en la cárcel? Lo sé, lo sé. Por eso te pido un consejo. El salario es bueno. Pero por eso no puedo enredarme en un lío tan gordo como puede ser el tráfico de droga. Yo, tú, me mantengo bien alerta y trato de cerciorarme bien de lo que realmente pasa en el PUM. Y si nada más te hueles a droga la cosa, déjalo rápido. Ya. Eso es lo más saludable para ti. Sí, sí. Eso es lo que haré. Ah, mira. Ahí llega el hombre que me paga. Nos vamos a tomar otro whisky. Y muchas gracias, Rocky. Has demostrado ser un excelente amigo. Eh, ese es mi viejo. ¿Tú eres cándido o el hermano? ¿Por qué mejor no pregunta? ¿Tú eres cándido o René? Están en medio del cuarto. Cándido baja la cabeza y mira las ropas que se ha puesto. Hace una mueca de desagrado y abre las manos en evidente gesto de molestia. Ah, esta ropa le quedaba bien a mí, no a mí. Pues yo te veo muy bien con ella. Tú y él llevan la misma talla. Como quiera que sea, Irma. Nunca me he sentido bien con lo que no es mío. Pero Olguita te la regaló porque te quiere como a su padre. Y en el armario se le iba a echar a perder por gusto. Ella vino ayer y me pidió de favor que usara esta ropa. De lo contrario, nunca las usaría. Y me voy, Irma. Me voy que se me hace tarde. Cándido, por fin vas a ver a Irmita. Ah, sí. Sí, le llevo un regalito. Esa pobre niña se va a criar sin padre. Y eso me parte el alma. Pues cambié de idea. ¿Qué quieres decir? Que me voy contigo. Yo también tengo muchas ganas de ver a Irmita. ¿Aún piensas que es mentira lo que te digo? No. Tus ojos me lo dicen más claro que cualquier palabra tuya. ¿Ves? Bueno, pues eso merece un beso. Anita se inclina y besa la mejilla de Roque que conduce el auto. Pero este niega con la cabeza. No, 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 no. Ahí no se vale. Quiero el beso que me he ganado. Está bien, pero cuidado con el timón. ¿No dices que cuando te beso en los labios es como si te llevara al cielo? No, es verdad. Pero te prometo que esta vez viajaré al cielo en auto y no perderé el control del timón. Ambos se ríen y ella vuelve a inclinarse. Besa a Roque en los labios, pero es solo un roce leve. Mientras con el dedo le indica la carretera a través del parabrisas. Oye, ¿no sabía que al cielo se subía por una carretera? No, es que como me besaste tan poquito y tan suave, pues decidí quedarme en la tierra para esperar otro beso. ¿Ah, sí? Bueno, pues ese lo vas a tener solo cuando lleguemos a la casa de mis tíos. No quiero que te me vayas a quedar en alguna nube por ahí y me dejes aquí abajo esperando por ti. Bueno, dejemos las bromas. ¿Qué te parece la proposición de casamiento que te hice? ¿Lo has pensado bien, Juan Pablo Roque? Sí, pero bueno, no tenía ni que pensarlo. Desde que te vi decidí que si me aceptabas me casaría contigo, Ana Margarita. Bueno, pues si es así, tampoco lo pensaré. Me caso contigo, Roque. Me caso cuando quieras y donde quieras. Sé que voy a ser una mujer muy feliz a tu lado. Si de verdad eres el hombre que has demostrado ser hasta ahora. Es que no existe una mujer en el mundo a la cual no puedas hacer feliz. Actuaron como Irma, María del Rosario Muñoz, Cándido, Manolo Ramos, Roque, Manuel Hernández, Anita, Misleni Sánchez, René, Misael Montano. Grabaciones, Olga Hidalgo. Musicalización y sonidos, Jailer Cañizares. Efectos de estudio, Michelle de la Paz. Narrándoles, Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi voz, si a la hora más pura no puedo saludar. Tú eres mi voz, si a la hora más pura no puedo saludar. Tú eres mi voz, si a la hora más pura no puedo saludar. Tú eres mi voz, si a la hora más pura no puedo saludar. Tú eres mi voz, si a la hora más pura no puedo saludar.